La educación nacional, una vez más, un aporte del talento, seguros, de que desde el inicio, desde pequeñitos, representando a la escuela. Señoras, señores, tengan ustedes muy buenas noches, sean bienvenidos a este, Presidenta de la Casa de la Cultura, Extensión Piñas, asimismo, y por supuesto, para las diferentes instituciones de nuestro canto. La identidad de un pueblo se la construye todos los días, se la ratifica, cambia permanentemente, y son justamente las manifestaciones del arte, de la cultura, de la música, de la oratoria, las manifestaciones del cine, de los piropos, del baile, de la danza, de todas y cada una de las expresiones de ese talento innato, de los nativos y residentes en esta orquídea de los Andes, la que nos identifica en el concierto provincial y nacional. Y mucho más cuando son los niños, cuando son las niñas, que tienen la posibilidad de expresarse, de mostrarnos ese talento, mediante el cual poco a poco se va forjando un espacio de ciudadanía y vamos construyendo la ciudad en piñas que todos queremos. Esa ha sido nuestra preocupación permanente, la de este alcalde, del equipo de concejales, es particularmente la licenciada Normita Moreno como presidenta de la Comisión de Educación y Cultura. Llevamos un trabajo mancomunado junto con la Casa de la Cultura del Oro y con la Casa de la Cultura, exención Piñas. En el Oro, con ese distinguido amigo, el doctor Luis Serrano García, y en Piñas con nuestra compañera concejala. Para nosotros tiene un altísimo valor el hecho de que el humanismo, siendo el centro de nuestro trabajo, podamos valorar cada una de estas expresiones del talento de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros niños, de nuestras niñas. Y todas las obras físicas que se construyen son siempre pensando y tomando como eje central al ser humano, tomando como eje central buscar espacios para que todas estas expresiones de la cultura, del arte, puedan expresarse de mejor manera. Por eso me complace muchísimo compartir con ustedes en esta noche y poder deleitarnos con el talento de sus niñas, de sus niños. Cuando tu pichos guardas, con ciertos de notas, perfumes llenados de flores de amor, mi pecho es un sepulcro de rosas, marchitas, animas a flores con besos de amor. Si comprendieras la inmensa falta que tú me haces, que tu maldito en la cantina te nombro a ti. Ese es cariño, eso es amarte con todo el alma. Ese es cariño, eso es ternura y no mentiras. Ese es cariño, eso es amarte con todo el alma. Ese es cariño, eso es ternura y no mentiras. Esa guitarra vieja que me acompaña, tiene una pena amarga que me confunda. Esa guitarra vieja que me acompaña, tiene una pena amarga que me confunda. Saben por qué la estrella de la mañana, siempre me encuentras solas con mi amargura. ¡Arriba la palma! Cuando pulsa mi mano, su cuello fino, y se quita en mis brazos que la visionan. Cuando pulsa mi mano, su cuello fino, y se quita en mis brazos que la visionan. El premio, el segundo puesto, mil gracias. El premio para el primer canción nacional. El aplauso fuerte para cada uno de los participantes, y de manera muy especial. El premio para el primer canción nacional. Gracias.